Prima, ¿quién toca esta noche acá? Esta noche toca Hernán Romero Hernán Romero y Carmen Esteves Calero Hernán, mi nombre es Hernán Jurgita Jurgita Carmen Este es un cuchillo para Carmencita Perfecto Gracias, ¿cuál es el cuchillo? Tenemos una buena comida aquí para beber Vamos a hacer un cuchillo ahora mismo A Nур Más 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 Número ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!